Telling Lies es el último juego de Sam Barlow, creador del brillante y renombrado Her Story, que esta vez nos vuelve a traer un juego simple en sus mecánicas, pero complejo de argumento. Su lanzamiento fue para PC en agosto de 2019, pero ya se encuentra disponible en todas las plataformas. Hoy voy a intentar realizar este análisis sin spoilers, así que quedate tranquilo y míralo hasta el final. Durante el juego nosotros seremos una persona que se sienta frente a una PC e intenta develar un misterio que desconocemos. Al sentarnos, solo veremos reflejada la silueta de esta mujer y un programa abierto que al parecer contiene una base de datos de la NSA llena de grabaciones que han sido robadas con cámaras ocultas e interceptando videollamadas. A su comienzo, el juego nos propone buscar la palabra AMOR y es en ese momento donde podemos ver únicamente los primeros 5 videos ordenados por fecha y grabación donde se detectó en su interior la palabra AMOR. ¿Pero qué es realmente lo que tenemos que descubrir? ¿O qué hacemos nosotros sentados ahí frente a esa PC? Ok, eso te lo dejo para que vos lo descubras. Como podrás notar, con respecto a su concepto es muy simple. Todas las palabras que coloques te irán llevando a un video que podrás rebobinar o adelantar dependiendo de lo que quieras hacer. O te permitirás agregar marcadores en sus frases para poder vincularlos con otros archivos de video, ya que esa es la base fundamental del juego. Los conectores, que en este caso serán las palabras. Si buscas hija te llevará al momento exacto donde alguien usó esa palabra y empezarás a atar cabos. Aparte de esto, nos ofrece un anotador que nos será de mucha utilidad para recordar nombres, situaciones y momentos que nos interesarán buscar más adelante. Y un juego solitario que lo podemos utilizar en el caso que nos querramos entretener un poco de la historia, relajarnos y seguir después adelante. El juego está protagonizado por cuatro grandes actores. Logan Marshall Green, Alexander Sheep, Kerry Fiji y Angela Sarafian. Quienes llevan de una manera increíble sus actuaciones, metiéndonos en el papel de observador y creyéndonos todo lo que nos están contando, aunque como se titula el juego, nunca sabremos si todo es verdad o estamos escuchando puras mentiras. En complemento a esto, el guion es fantástico. Tengamos en cuenta que con un mal script llevar el juego adelante sería sumamente complicado, ya que tenemos que relacionar videos random que solo podemos hacer coincidir por fecha para saber realmente con quien estamos hablando, pero al mismo tiempo no podremos buscar los videos por fecha, así que todo dependerá 100% de nuestro razonamiento. Como si todo lo que te conté fuera poco, te comento que en el juego dispondrás de unas 8 horas de video, así que si lo querés ver todo vas a tardar un buen rato, y no solo eso, también tendrás disponible 6 finales diferentes como para poder rejugarlo un par de veces, y algo fundamental para los hispanohablantes es que llega localizado el español, cosa que no tuvimos la misma suerte con Her Story. Para concluir te puedo decir que en Telling Life vas a encontrar de todo, suspenso, traición, amor y mucho más. Tendrás frente a tus ojos una historia no lineal que irás construyendo a medida que te sumerjas en las profundidades de su historia, y te dejes atrapar por un guion que de jugarlo de forma correcta le podrás sacar muchísimo el jugo, y de no ser así tendrás que volver a intentarlo. Y hasta acá el análisis, espero que te haya gustado, y si fue así dale like al video, suscríbete para estar al tanto de los próximos lanzamientos, y nos vemos en unos días con un video nuevo, adiós amigos, chau chau. Tell me, how did you end up in such an exciting job? Ok, sure, but it's deeper with you. You are no ordinary cop. What was the moment when you decide you want this?